¡Suscríbete! Para la gente, mis vecinos de Ferrer, que hoy está cumpliendo 112 años. Buen día Ana, bueno, un gusto por supuesto poder contactarte, gracias por la diferencia del diálogo. Y bueno, obviamente un día muy importante para la localidad ferrense, en un año también atípico, ¿no? Sí, por supuesto, un martino y bueno, es un día muy especial para todos nosotros, para un pueblo muy empujante, para un pueblo solidario, con instituciones muy significativas, con gente de mucho trabajo. La verdad que si viene un año atípico no podemos dejar de ser más orgullosos por nuestros pueblos y por nuestros vecinos. Bueno, tanto los cuidan, tanto esfuerzo hacen cada uno por empellecer sus viviendas, por mantener, bueno, limpias los terrenos, las heredas, para que, bueno, Ferrer se vea prolijo y ordenado. Buenos días Ana, te habla Carlos. ¿Cómo estás viendo a Ferrer este año? ¿Qué es un año atípico, es un año que realmente mejor olvidarlo, ¿no? Mejor olvidarlo. ¿Cómo lo estás viendo? Va a ser difícil olvidarlo. Ojalá eso termine pronto y bueno, que solamente en un recuerdo. No, Ferrer siempre es un pueblo, como dije, con gente muy empujante, muy solidaria. Si bien, bueno, hace años hubo, como todos los pueblos del distrito, sin, por ahí dice, fútbol tradicional de los domingos y del sábado, sin reuniones o fiestas sociales en las diferentes instituciones o eventos solidarios. Pero, bueno, creo que la gente desde su casa, ¿no? Desde su hogar, con su familia, siempre tratando de, bueno, de envejecer ese pueblo, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea prolijo, ordenado. Yo por ahí hoy lo veo un poco descuidado en cuanto a los que son más talles, bueno, a los que son más textos. Pero creo que, bueno, a pesar de ser un año totalmente atípico y, bueno, que cada uno nos cuida un poquito más de su hogar, porque estuvimos adentro sin poder los mismos, pero, bueno, ojalá este año, como decíamos, quede en el recuerdo y se ve, y su gente vuelve a avisar. Bueno, realmente, recordar lo que fue la fiesta del año pasado, tan linda, con mucha gente, y disfrutando, y hoy solamente recordándolo con estas comunicaciones, Ana. Sí, la verdad que, bueno, siempre que se ha festejado, el aniversario se ve, como en los otros pueblos, es algo muy lindo y muy emotivo, ¿no?, saber que la gente se reúne para, bueno, para festejar el cumpleaños de su querido pueblo. Bueno, la verdad que sí, este año sin festejos, pero ya te digo, creo que cada uno o cada familia dentro de sus hogares hizo y hace lo posible, ¿no?, para que Ferré siga haciendo un cuello solidario, empujante, y, bueno, con mucha gente, ¿no?, que trabaja a diario y que hace, de Ferré, un cuello muy especial. Ana, bueno, a pesar de que, bueno, como decíamos, un año que no es normal, un año que nos castigó prácticamente al globo completo y, bueno, por supuesto, a la República Argentina, a pesar de esto, la vida continúa, las actividades continúan, y, bueno, te vemos también muy activa a través, por ahí, de las redes sociales, con videoconferencias que realizás, y, bueno, por supuesto, es imposible no preguntarte sobre la tarea legislativa que venís realizando como senadora provincial. Sí, la verdad que, bueno, como siempre digo, a pesar de ser un año atípico, a lo mejor no hubo muchos viajes, pero sí muchísima actividad vía remota, ¿no?, que es lo que, bueno, nos permitió este año trabajar, y si bien no es lo mismo que a lo mejor estar presencial en los distintos reuniones, pero, bueno, esta manera no nos permitió estar, creo que más activos por ahí que de manera presencial. Ayer nosotros seguimos, bueno, con las comisiones, con las sesiones, ahora tuvimos la semana anterior a sesión, vamos a tener el jueves este próximo, y seguramente de acá a diez días volveremos a tener para tratar el presupuesto, en donde, bueno, estamos reunidos en comisiones con los diferentes ministros, en donde nos vamos informando y por ahí dislumbrando inquietudes que tenemos con respecto al presupuesto 2021. Presupuesto 2021, de donde estuvieron conversando, de todos los distritos, realmente entre ellos el distrito de General Arenales, Ana. Sí, ayer a las tres, a las 15 horas, mantuvimos, bueno, vía remota un encuentro con diputados y senadores de todos los bloques, ¿no?, que conformamos en las cámaras, con el ministro de infraestructura, Ustín Simónes, y su equipo técnico. Bueno, el ministro dio una breve explicación del presupuesto y de las obras, ¿no?, que se le reflejaban en el presupuesto 2021, sabemos que este año no tuvimos presupuesto. Exacto. Con respecto a las obras, bueno, detalló en cada uno de los municipios, qué obras se iban a, o sea, qué obras están proyectadas para realizarse, donde tuvimos muchas preguntas sobre inquietudes que teníamos cada uno de los legisladores, como, por ejemplo, el criterio, la gestionalidad que se utilizó en la construcción de viviendas, que, bueno, sabemos que se van a realizar en cada uno de los municipios, y sobre las obras también. Ana, perdón, ¿tenés aproximadamente un número del monto que le puede corresponder al distrito de Arenales, en lo que es para obras del año venidero? Sí, no tengo a mano, ya lo busco, pero sí una de las obras más importantes es la reactivación de la obra de desagües cloacales de Arribeña, que es algo aportable, hay algo de pavimentación y también de reconstrucción de puentes. Con respecto a la obra de desagües cloacales, sabemos que, bueno, es una obra que se había empezado en el anterior gobierno, que había realizado, si no recuerdo, en agosto del año pasado. A principios de año nosotros mantuvimos una reunión con los vecinos de Arribeño, donde fuimos convocados las autoridades para, bueno, para pedir dicha reactivación, porque sabemos que es una obra importantísima, tanto para Arribeño como para todos los pueblos que no tengan acceso a cloacas y agua potable. Sí, sí, es realmente calidad de vida. Exactamente, calidad de vida. Con respecto a esta reunión, a mí me hicieron llegar una carpeta con firma de los vecinos y los comerciantes de la localidad de Arribeño, la cual pude entregar a la ministra de Gobierno, Teresa García, no recuerdo bien, pero a mitad más o menos de año, luego de la reunión. Y, bueno, sabemos que hace pocos días se anunció la reactivación de la obra. Bien, también obras de cloacas y en general arenales se están realizando. Y, bueno, según datos que tenemos, también en Ferré se van a realizar obras de repavimentación, Ana. Sí, repavimentación en plano Ascensión Ferré, reconstrucción de puentes, te digo cómo está detallado Arenane, bueno, el desagüe cloacal de Arribeño, el agua potable, defensa de la localidad de Ferré, red cloacal, conexiones domiciliarias, y la construcción de 11 viviendas. Fue una de las preguntas que le hicimos al principio, porque sabemos que, bueno, que en otros municipios hay una mayor cantidad de construcciones y viviendas proyectadas, y, bueno, un poco queríamos saber cuál fue el criterio del Gobierno provincial para definir tanta cantidad de viviendas en cada uno de los municipios. ¿11 viviendas en todo el distrito? 11 viviendas en todo el distrito. Sí, pobre, pobre, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, sabemos que la provincia tiene un déficit habitacional muy grande, lo hemos visto con las diferentes tomas, las diferentes usurpaciones, donde, si bien sabemos que hay un déficit, esto como que resultó un poco más el problema, sí, la verdad que son pocas, el distrito también está necesitando, creo que es algo fundamental, ¿no?, que cada familia pueda tener el acceso, ya que no lo pueda hacer por sus propios medios, que el Estado, ya sea provincial o municipal, le provea de una vivienda digna, en donde también, como se hace en otros municipios, después la familia pueda devolver en una puerta accesible el valor del terreno o de la vivienda. Claro, perdón, con esa cantidad, me parece que solamente se tendría que elegir uno de los pueblos, porque una o dos viviendas por pueblo prácticamente no se daría solución, ¿no es cierto? Sí, encima, bueno, nosotros contamos con una particularidad, un centro distrito que se compone en cinco pueblos, sabemos que los cinco pueblos, y bien a lo mejor algunos tienen más cantidad de habitantes que otros, pero son los cinco pueblos iguales de importantes, y los cinco también tienen necesidades auténticas, como el agua potable, o la red roatal, o en este caso la construcción de viviendas, y cada uno, o sea, va a ser muy difícil después designar, ¿no?, qué cantidad cada uno de los pueblos. Sí, no, aparte es... Supuesto que estas viviendas son con fondos provinciales, ¿no? Sí. No sé si el municipio cuenta o no con algún programa con fondos municipales, como sí lo hacen otros municipios, como Trenquelapes, Cabos Cazares, en donde con fondos municipales se construyen las viviendas, se compran los terrenos, y luego, bueno, las familias devuelven, devuelven una cuota accesible, de acuerdo a sus ingresos, el valor de las tierras y la vivienda. Sí, había un relevamiento que había realizado el gobierno municipal ya hace un tiempo atrás con respecto a esto, pero, bueno, después surgió todo el inconveniente de la pandemia, y creo que se paró todo por ahí, así que, bueno, esperemos a ver qué pronta noticia tendremos al respecto a esto, porque dos viviendas por pueblo... Por eso, decía yo, a lo mejor va a ser cargán y... Inviables, inviables. Exactamente, no significa, o sea, nada... Si bien son importantes también, ¿no? Sí. Pero, bueno, ante la necesidad que hay de viviendas, creo que es más significativo el número. Ana, ¿hay posibilidades también de afaltar nuevamente lo que es o remodelar la avenida Escalones? Creo que sí, bueno, acá dentro del presupuesto no está detallado, pero por supuesto que si eso no creo que... No sé si se hará con temas municipales o de provincia. La verdad que escuché algo así por arriba, pero no tengo información certera. La verdad que, bueno, hace varios años, en un estado desplorable, ¿no? Hay muchos casos de reyes que han venido muy abajo y necesitarían mi arreglo, un rebacheo o una repa de la estación. Ana, ¿políticamente cómo estás trabajando? Bueno, ayer tuvimos invitados a un almuerzo en San Miguel, que fuimos invitados en el ex-ministro de Gobierno, Martín de la Torre, en donde estuvo Miguel Márquez de Chiesto, el ex-ministro de Trabajo, Ciasta, Emilio Montón, Nicolás Manzón, distintos intendentes y legisladores. También Emilio tuvo conversaciones como semanalmente, con María Eugenia, con Pizia Pizorno, buscando siempre la unidad, ¿no?, de Juntos por el Cambio, debatir un poco la construcción, ¿no?, de la crisis que vive en nuestro país y que creo que, bueno, que esta es la mejor manera, ¿no?, de poder sacar a este país adelante, buscando la unidad de todo. Seguís dentro de, digamos, o esto se pretende a futuro seguir dentro o rearmando, cambiemos la coalición esta o hay alguna otra propuesta por ahí. No, no, por supuesto, siempre hay eventos de Juntos por el Cambio, que, bueno, sabemos que el año que viene sucederá, llamándose así. Nosotros conformamos toda la gente que, bueno, que estuvimos reunidos en el día de ayer, la falta peronista, no, de Juntos por el Cambio, que, bueno, en algún momento se había dejado un poco de lado, no se le dio la importancia, fueron uno de los continuamientos, ¿no?, que hizo un niño montor en su momento, siendo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a el expresidente, a Mauricio Macri, no fueron bien, por ahí, tomados sus opiniones, o sus criterios, y, bueno, después de lo que pasó de la derrota, ¿no?, por el cambio en oscure, creo que más de uno se dio cuenta que es así, o sea, si el espacio no se abre, si no abre puertas, si no abre la puerta a aquellos independientes, a aquellos peronistas que no tienen un índice con antiterismo, o sea, el espacio tiene que crecer y es de la única manera que puede llegar, ya sea el año que viene, en el momento 23, a menos a la gestión. Bien, Ana, bueno, te agradecemos por el tiempo, por supuesto, bueno, te transmitimos el saludo para todos los vecinos de Ferré, bueno, por este nuevo aniversario de la localidad, una localidad, como decía, en el comienzo de la nota, muy pujante, donde cada vecino pone un granito de arena para dejarlos más lindos, porque siempre que vamos a Ferré con Nelson, que andamos por el distrito, vemos que Ferré está impecable, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que las viviendas, los hogares, la gente que trae siempre de el necesario, de cuidarnos, también los espacios públicos, de cuidar las plazas, la verdad que sí, que Ferré, creo que su gente se preocupa y le gusta también mucho esto, porque también nos gusta cuando viene gente de la cueva, como vos decís, Martín, que nos digan qué lindo que está nuestro pueblo. Ana, muchísimas gracias, como dijimos, con Carlos, con Martín, un saludo muy grande para todos Ferré y bueno, a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, nuevamente, deseamos un muy feliz cumpleaños a Ferré y a todos nuestros vecinos. Gracias, Ana. Gracias. 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 Gracias.